¿Qué tal amigos? Saludándolos nuevamente, hoy estoy aquí en la vereda Quebradahonda y bueno, estoy aquí revisando un cultivo de maracuyá, estoy aquí con mi amigo Juan Carlos él me ha pedido el favor que venga, le revise un poquito el cultivo, miremos algunas dificultades y poderle ayudar, digamos, en conocimiento a superar esas dificultades que tiene aquí y pues realmente eso es lo que vamos a hacer, mi amigo Juan Carlos, yo espero que lo que podamos hacer de hoy en adelante en pro de recuperar este cultivo, pues sea de mucha utilidad para que su proyecto como tal pueda ver, digamos, unos resultados buenos, yo no sé cómo le ha parecido a usted lo que hemos visto hasta el momento, lo que yo le he dicho hasta el momento, si sí como que coincide a la realidad de lo que está pasando, no sé usted qué tenga que decirme al respecto, bueno, quiero escucharlo. No señor Guillermo, de todas maneras, yo sí esto lo venía mirando, pero como de esto no tengo mucho conocimiento, si me entiende, pero sí, uno que es el agua que le falta más y lo otro pues, yo miro que la flor muy pequeña y me falta como más comida Sí, como muchas veces uno pregunta y pregunta, como es su primera vez que yo voy a hacer esto, uno le hice una cosa y pues está echándole una aplicación pues que prácticamente no era, que calentamiento una mata con este sol que está haciendo, pues sí, no da porque la pepa se está jodiendo, la pepa pequeña Bueno, entonces, sí, está buena hacerle los niños Bueno amigo Juan Carlos, mire, vamos a hacer un plan de manejo, bien, si usted es juicioso con lo que yo le voy a decir, quiero hacerle como seguimiento a este cultivo muy de cerca, realmente estamos muy cerca, de donde yo vivo a este cultivo estamos muy cerca, podemos hacer los monitoreos semanalmente le voy a dar una guía para que usted pueda de pronto hacerla, si usted es juicioso, con seguridad las condiciones de este cultivo en 20 días, un mes van a ser diferentes y a eso queremos llegar, que este cultivo realmente sea productivo, vemos que hay una deficiencia nutricional muy notable, muy notable, hay una deficiencia nutricional tenemos problemas también de hidratación, el tema del agua está muy bajo, muy muy bajo, hay mucha resequedad y eso hace que las plantas no se desarrollen de la manera adecuada, realmente tenemos que arrancar por suministrarle buena agua primero que todo, primero que todo, suministrar buena agua, hacer una aplicación nutricional radicular pero una aplicación buena, con buenos nutrientes que se acondicionen a este clima, a este terreno y hacerle por vía foliar también unas aplicaciones que vayan a la necesidad de la planta como tal pero que tenemos que hacer, suplir primero la necesidad de agua que la planta tiene nutrición de agua exacto, si no logramos establecer el tema de hidratación, va a ser muy difícil recuperar el cultivo porque la planta necesita hidratarse para ella poder recoger los nutrientes entonces, de una manera muy especial quiero saludar a mi amigo Germán Germán Granados de Bolivia, Cochabamba allá en Bolivia, los amigos de Bolivia que me escriben, mi saludo muy especial él hace una pregunta muy importante y es algo que se está viendo aquí también vamos a hablar un poquito de eso, dice que se están madurando los frutos pequeños están quedando muy pequeños una circunstancia, dos circunstancias quizás primero hay que mirar la semilla, la genética de la semilla porque hay una maracuyá nativa que se llama, que es pequeña por naturaleza, digamos esa es la consistencia o el tamaño de ella también hay una maracuyá como esta, digamos que es una maracuyá que es de semilla grande pero vemos que este maracuyá ya está hecho ya este maracuyá, miren, de hecho ya se vio para cosechar pero está muy pequeño esto es simplemente falta de nutrición falta de nutrición, ¿por qué? porque no, ella no creció lo suficiente no creció lo que tenía que crecer por falta de nutrición y es lo que hemos venido hablando en este cultivo y hemos mirado porque hace falta algunos nutrientes también quiero saludar de manera muy especial a Leonardo Sánchez desde Venezuela, mi saludo muy especial a los amigos de Venezuela a Carmen Batista nos escribe, no dice de dónde ella dice, se puede sembrar maracuyá en terrenos áridos entonces mire, el maracuyá es una planta que se adapta a cualquier tipo de suelo o sea, es como tan fácil de, digamos, de sembrar y que ella crezca simplemente lo que tenemos que hacer es brindarle las condiciones nutricionales ideales para que ella sea productiva es mirar el tipo de suelo, cuáles son las deficiencias de suelo que tenemos y así mismo suministrárselo en abonos en nutrientes para que al ella ser una planta adulta pueda ser una planta productiva entonces se puede sembrar en cualquier tipo de terreno sí, yo he visto cultivos de maracuyá en unos terrenos que uno, o sea, ni yo creía que de pronto en ese tipo de terrenos se van porque son terrenos muy áridos aquí estamos en los llanos orientales esto es sabanas, sabanas de los llanos orientales y son, por ende, son sabanas, son terrenos ácidos hay que hacer, hay que hacer, digamos, corregir aplicando calo, aplicando algunos productos que corrijan acidez para que las plantas puedan recoger los nutrientes pero sí se puede sembrar maracuyá en zonas áridas, por decirlo así y Juan Chávez nos escribe y nos dice que si se puede sembrar maracuyá en cualquier tiempo en cualquier tiempo, en cualquier época del año sí se puede sembrar maracuyá en cualquier tiempo en cualquier época del año el único problema es que para los que sembramos en cortina como vemos aquí que esto está en cortina son cultivos que es para todo el año para todo el año y en tiempo de invierno cuando llueve demasiado pues nos vemos afectados cuando la flor abre cuando la flor abre y a la hora quizás de polinizar nos llueve entonces estas flores se pierden esta florecita les quiero mostrar por otra parte es una flor que está desnutrida es totalmente pequeña vea, es una flor muy pequeñita realmente es muy pequeñita y también es muy, muy, ¿qué? muy pálida la frutica es muy amarilla, muy amarilla y el polen pues es un polen muy escaso eso nos indica, digamos, que la nutrición no es la mejor por eso se poliniza esta flor y tiene hartas probabilidades de que no cuaje se nos va a caer, se nos va a secar como está sucediendo aquí en este cultivo que una de las preocupaciones es porque la flor cierra pero así mismo se seca y es por eso, por la falta de nutrición adecuada para que ella pueda cuajar entonces en cualquier época del año se puede sembrar maracuyá no hay ningún problema solo que pues vamos a tener dificultades en invierno cuando hay bastante polinizada y nos llueve en horas de la tarde pues esa polinizada se va a perder pero pues si yo quiero sembrar en cualquier época del año lo puedo hacer no tengo ningún inconveniente la recomendación es conocer en la zona donde estamos las épocas fuertes de lluvia y así mismo pues programar siembras para que cuando pase esa temporada de lluvias fuertes entonces empiecen las polinizadas polinizadas eso es lo que podemos de pronto hacer y pues bueno eso les quería mostrar amigo Juan Carlos voy a estar muy de cerca aquí yo le voy a dejar a usted la guía completa de cómo manejar este cultivo y en 20 días vamos a volver aquí a campo y vamos a ver los resultados vamos a ver cómo nos ha ido eso es entonces amigos eso les quería mostrar hoy invitarlos a que se suscriban al canal a que compartan los videos para que muchas personas más conozcan por medio de este canal los videos y el contenido que se está subiendo y puedan aprender de todo lo que es el campo y la producción agrícola soy Guillermo Gutiérrez del Campo para el Mundo